Bienvenidos a tu canal Noticias y Farándula RD Gracias a todos por sus bonitos mensajes y todo el cariño recibido. Todo está bajo control y en manos de profesionales de cuidados intensivos. Este episodio no tuvo nada que ver con el COVID-19 y estoy negativo a esa enfermedad. Se me presentó un problemita en el corazón, pero si Dios quiere todo estará bien. Y estoy con el ánimo y tranquilidad de siempre. Gracias, los quiero. Con ese mensaje al pie de una imagen que lo muestra con un buen ánimo en una clínica, el youtuber Carlos Durán informó a sus seguidores sobre su estado de salud. El ex integrante del elenco, Chevere Nice, se mostró positivo ante este proceso que lo llevó a hospitalizarse. Durán es ingeniero industrial, youtuber, humorista, animador, actor e influencer, que se dio a conocer por sus videos de experimento social que se emitían en CDN Canal 37. Su canal, titulado El Show de Carlos Durán, es uno de los más exitosos con millones de suscriptores. Ha hecho videos en España, Francia, República Checa, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y México. Pero la gran mayoría de su trabajo lo ha realizado en República Dominicana. Sus seguidores son en su gran mayoría latinoamericanos, residentes en República Dominicana, Estados Unidos, México, España y Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!